Bueno, ahora tenemos la suerte y el placer de contar con Jonathan Castaño, que es investigador en el Joint Research Center de la Comisión Europea, desde donde contribuye a dar apoyo científico a las políticas educativas europeas. Jonathan forma parte de la Unidad Capital Humano y Empleo y su investigación se centra en implicaciones socioeconómicas de la modernización de la educación y esencialmente del uso del e-learning, la educación abierta y los MOOCs. Jonathan es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento y tiene un máster en técnicas de investigación social aplicadas. Además, es autor de diversos artículos científicos y contribuye regularmente en conferencias, en procesos de revisión para diversas revistas científicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de presentar. Mi conferencia va a ser un poco diferente a las que se han escuchado antes porque no me centro en OpenEDX ni en EDX, sino lo que voy a hacer es dar una panorámica de los estudios que estamos haciendo desde el Joint Research Center en educación abierta y concretamente en MOOCs. Primero de todo, el Joint Research Center es un servicio científico interno de la Comisión Europea. Lo que hacemos nosotros es ofrecer asesoramiento basado en evidencias científicas a las políticas de la Unión Europea. En mi caso, yo trabajo en la unidad Capital Humano y Empleo, le han cambiado el nombre recientemente, y concretamente en tecnología para el aprendizaje. Este es el equipo que trabajamos juntos. Nuestra unidad está basada en Sevilla, aquí en España, pero el Joint Research Center tiene siete centros en toda Europa. De lo que voy a hablar hoy es, en primer lugar, de los grandes retos educativos que hay en Europa. Después voy a hablar sobre educación abierta y MOOCs y considerar si los MOOCs pueden ser educación abierta o no. Voy a hablar de la adopción institucional de MOOCs, del reconocimiento de los MOOCs por parte de las instituciones. Luego presentaré algunos datos sobre los participantes en MOOCs y algunos usos concretos de los MOOCs para su población específica, como puede ser la formación del profesorado o la integración de los refugiados. Los grandes retos. En Europa, cerca de 70 millones de europeos carecen de suficientes habilidades de lectura, escritura y numérica. El 24% de la población de la Unión Europea no tiene un diploma de educación secundaria. El 45% de la población de la Unión Europea y el 37% de los trabajadores tienen insuficientes competencias digitales. El 40% de las empresas europeas declaran no poder encontrar trabajadores con las habilidades adecuadas al puesto de empleo. Una gran cantidad de jóvenes, altamente cualificados, trabajan en posiciones que no se ajustan a su talento ni a su formación. El desempleo juvenil, aquí en España lo sabemos muy bien, sigue siendo muy elevado y un problema en muchos países europeos. En la Unión Europea está cerca del 19%, en Grecia, por ejemplo, está en 50%. Luego, relacionado con la educación también, está la crisis del proyecto europeo y la crisis de los refugiados. ¿Cómo la educación puede ayudar a esto? En respuesta a estos problemas, la Comisión Europea ha lanzado recientemente seis nuevas prioridades en educación, que son las siguientes. Capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad en favor de la empleabilidad, la innovación, la ciudadanía activa y el bienestar. Educación inclusiva, igualdad, no discriminación y competencias cívicas. Inversión sostenible, rendimiento y eficacia de los sistemas de educación y formación, un fuerte apoyo para los educadores y profesores, transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones y una educación y una formación abiertas, innovadoras y con una plena incorporación a la era digital. Los MOOCs dan respuesta, sobre todo, a la sexta prioridad, pero también pueden ayudar a dar respuesta a alguno de los puntos anteriores. Son una herramienta transversal. Educación abierta y MOOCs. ¿Qué es la educación abierta? No hay un consenso en qué significa educación abierta. Si tú preguntas a diferentes personas, te dice diferentes cosas. En el marco de un proyecto de investigación, nosotros hemos desarrollado esta definición que muestro aquí. Es un modo de llevar a cabo educación, a menudo, pero no siempre, usando tecnologías digitales, con el objetivo, sobre todo, de ampliar el acceso y la participación en educación, eliminando barreras, haciendo el aprendizaje accesible, abundante y personalizable. La educación abierta ofrece múltiples modos de enseñar y aprender, construir y compartir conocimiento, así como una variedad de vías de acceso a la educación formal y no formal, entre los cuales pretende tender puentes. Lo que voy a presentar ahora son los resultados del proyecto OpenEDU. Es un proyecto de investigación que se divide en diferentes subproyectos. Tenemos el proyecto MOOC Knowledge, que trata específicamente sobre MOOCs y son una serie de encuestas a los estudiantes de MOOCs. El proyecto Open Survey, que son encuestas a universidades europeas de cinco países, para saber cuál es la oferta de MOOCs y educación abierta. OpenCred, que trata sobre el reconocimiento del aprendizaje MOOCs. OpenCases son casos de estudio de uso de educación abierta. A partir de estos cuatro estudios se ha desarrollado un marco, un framework, que es el Opened Framework, que pretende ayudar a las instituciones a desarrollar estrategias de educación abierta. ¿Qué es educación abierta? Nosotros hemos definido una serie de dimensiones que pueden ser consideradas educación abierta. Tenemos contenido, pedagogía, reconocimiento, colaboración, investigación y acceso. Luego hay cuatro dimensiones que son transversales, que son estrategia, leadership, calidad y tecnología. Puede ser abierta o puede ser abierta. Y aquí la pregunta, ¿son los MOOCs educación abierta? Todas estas posibles respuestas son válidas. Sí, son educación abierta porque ofrecen más acceso a educación. Sí, pero solo si usan recursos educativos abiertos, es decir, con licencia abierta. O sí, si usan recursos educativos abiertos y además tecnología abierta. Nuestra posición al respecto es que hay diferentes grados de apertura y que en todos casos un MOOCs es educación abierta, puede ser más abierto o menos abierto. En Europa y en el mundo el número de MOOCs continúa creciendo. Por mucho que haya gente que dice que ya ha pasado la moda de los MOOCs, los datos muestran que esto sigue creciendo y especialmente en Europa. Ahora veremos. Como comentaba antes Carlos, las universidades que empezaron el fenómeno MOOC fueron las universidades que son top en los rankings de calidad de Estados Unidos. Por lo tanto, vemos cómo las que están en el primer cuartil de los rankings ofrecen el 58% de los MOOCs en Estados Unidos. Cinco universidades ofrecen el 20% de los MOOCs americanos que son Princeton, Harvard, Yale, Columbia y Stanford. Las cinco punteras. Vemos que es un fenómeno bastante exclusivo al menos en Estados Unidos. Esta diapositiva lo que compara es la oferta de MOOCs en Estados Unidos que son estas tres barras con la oferta de MOOCs en Europa medida por diferentes encuestas que son las siguientes barras. Lo que vemos, la oferta es mucho mayor en Europa y sobre todo los planes de desarrollo son muchos mayores en Europa. El color naranja son las universidades que pretenden desarrollar MOOC, que declaran que van a desarrollar un MOOC en el futuro próximo. Esta encuesta es la que nosotros hemos desarrollado en cinco países y que voy a detallar más a continuación. Bueno, la oferta de MOOCs en Europa varía mucho por países. En España tenemos un 33%, un 14% que tienen planeado ofrecer, pero en países como Alemania tan solo un 10% de universidades está ofreciendo MOOCs. Francia ahora mismo es puntera con un 36% y 26% donde se ve un efecto de la política institucional gubernamental de FAN, de Francia. Cuando se preguntan a las universidades si la oferta de MOOCs son casos aislados o forma parte de su estrategia, aquí vemos en el color el 57% dice que sí, que forma parte de su estrategia, pero un 42% de los que ofrecen lo ofrecen profesores individualmente sin formar parte de una estrategia global en educación abierta. ¿Cuáles son los factores que las universidades declaran para participar en educación abierta? Esta pregunta es en educación abierta, no solo en MOOCs, pero nos puede servir como un proxy. El primer factor más importante es mejorar la imagen y visibilidad de la institución, marketing. El segundo factor alcanzar más estudiantes y el tercer factor mejorar la calidad de la oferta educativa. Respecto a las barreras, ¿por qué las universidades no ofrecen MOOCs o educación abierta? El factor más importante tiene que ver con los profesores. Declaran que necesitaría formación del profesorado para que fuera más efectiva. Los profesores no están acostumbrados a ofrecer MOOCs. El segundo factor tiene que ver con el reconocimiento. No existen mecanismos de reconocimiento formal de los MOOCs, por lo tanto, eso se ve como una barrera para las universidades que no dejan de ser instituciones formales. Y de nuevo, el tercer factor tiene que ver con los profesores. Los profesores no están acostumbrados a pedagogías tradicionales que no incluyen educación abierta. Vemos que el profesorado parece que destaca como barrera en las instituciones. Una de las barreras es el reconocimiento de los MOOCs. Por lo tanto, preguntamos más sobre el reconocimiento de los MOOCs. Lo que queda claro es que los certificados de los MOOCs tienen poco valor, tanto en educación formal como en el mercado laboral. No son reconocidos por empresas, no son reconocidos por universidades. Créditos por MOOCs, sí, hay algunos casos aislados de universidades que ofrecen créditos por los MOOCs, pero casi siempre, por no decir siempre, son sus propios MOOCs o MOOCs dentro de un consorcio de universidades. Pero no hay un comercio de créditos entre universidades que pueda servir como para aprovechar, por ejemplo, los créditos europeos. Le preguntamos a las universidades sobre el reconocimiento de los MOOCs y los MOOCs que ellos ofrecían se encajaban en algún marco de referencia. El 65% dice que no, que los MOOCs que ellos ofrecen están desconectados de los marcos de evaluación. El 25% los conecta al European Credit Transfer System, etc., a los créditos ECTs. Algunos con estos marcos de cualificación nacionales, solo un 9%, y otros muy pequeños. Claro, si los MOOCs no se conectan a un marco de referencia, es imposible que sean validados por universidades. Aquí vemos un primer obstáculo. Les preguntamos a las universidades también si en su universidad concreta estos casos podrían ser reconocidos como mecanismos de reconocimiento del aprendizaje previo. Incluso en el caso más formal, que es un certificado basado en un examen físico, on-site exam, que tiene un número de créditos europeos incluidos en la descripción del curso, tan solo un 30% dijeron que sí, que podrían reconocer este tipo de mecanismo. Lo cual demuestra que hay una desconfianza, una desconfianza hacia la calidad de los MOOCs y hacia este tipo de formación. El problema es la necesidad de generar confianza. Necesitamos transparencia, una terminología común para describir la oferta de MOOCs, vincularlo a algún marco que ya es existente. También necesitamos desarrollar métodos alternativos de evaluación y de identificación de los estudiantes. El gráfico de la derecha de la izquierda indica algunos factores que pueden ayudar a generar esta confianza y estos métodos alternativos de evaluación. Hasta aquí hemos hablado de educación formal. Pueden ser reconocidos, pueden ser no reconocidos los MOOCs, pero no todo es educación formal. De hecho, las habilidades y competencias importan y diversos estudios dicen que las habilidades importan más que la formación formal que tiene una persona en el mercado laboral. Estamos hablando. Aquí hay dos ejemplos, un estudio científico, también hecho por unos compañeros del Joint Research Center que demostró que las habilidades importan en el mercado laboral más que la formación y un caso anecdótico de una empresa que ya no pide el degree que tiene la persona sino que mide las skills, mide las habilidades a la hora de entrar. Totalmente descartado si tiene título universitario o no. Ahora voy a presentar algunos datos sobre los participantes de MOOCs. Estos datos vienen de otro proyecto que se llama MOOC Knowledge. Son encuestas a estudiantes de MOOC. ¿Cuál es el nivel de educación de los estudiantes de MOOCs? Universitario. En su mayoría todos tienen estudios universitarios. ¿Y el nivel de competencia digital? Todos tienen un nivel de competencia digital bastante alto y vemos en el gráfico que cuanta más competencia digital, más número de MOOCs toman. Eso nos puede llevar a pensar que solo los privilegiados toman MOOCs que no están para gente que tiene realmente que no es aventajada no toma esos MOOCs y que pueden desarrollar un gap entre la gente con estudios universitarios y competencia digital y la gente que no la tiene y poner en duda si los MOOCs realmente ayudan a la igualdad o no. Relacionado con las competencias digitales nosotros en el JRC hemos desarrollado un marco europeo de Digital Competence que tiene cinco áreas que son Information and Data Literacy Communication and Collaboration Digital Content Creation Safety and Problem Solving. Este marco europeo lo que pretende es definir cuáles son las habilidades que necesita la ciudadanía para ser digitalmente competente. Lo que nos muestran los estudios es que las habilidades de interacción son mucho más importantes que las de información para la participación en MOOCs. Los MOOCs son para privilegiados sí pero hay matices no solamente son para privilegiados por ejemplo los desempleados y trabajadores a tiempo parcial usan mucho más los MOOCs que los empleados y que están con un trabajo bien posicionados. En el caso de España por ejemplo el el Desemployment Rate de la tasa de desempleo entre la gente con educación superior es del 14%. Si vemos a la gente con educación superior que participa en MOOCs la tasa de desempleo es el doble 28%. El siguiente gráfico lo que muestra es vale la gente que está desempleada participa más pero es porque tiene más tiempo o es porque tiene peores condiciones laborales. El siguiente gráfico muestra a la gente que cobra menos de 9.000 euros al año que viene vinculado a gente que tiene trabajos temporales evidentemente. Solo un 1,70% de los trabajadores españoles que trabajan a tiempo completo cobran menos de 9.000 euros. Del total de los trabajadores españoles el 13%. Del total de los españoles participando en MOOCs el 20%. Lo que demuestra es que muchos tienen trabajos temporales de los que participan en MOOCs. Siguiendo con esta línea también vemos que tienen más probabilidades de utilizar MOOCs los trabajadores que no tienen apoyo al desarrollo profesional por parte de sus empresas lo cual puede sonar un poco con trayectorio a priori pero lo que vemos es un efecto de sustitución. Los trabajadores con apoyo de la empresa para desarrollo lo que participan es en cursos más tradicionales y los que no tienen apoyo de la empresa por decirlo así tienen que buscarse la vida en la oferta de formación abierta y van a los MOOCs para formarse. Una excepción aquellos que sí tienen apoyo y también tienen competencias digitales altas. En ese caso participan en los dos en campos en los MOOCs y la formación tradicional y son los que más se benefician claramente de la formación. Los MOOCs también han sido criticados por sus modelos pedagógicos. Hay mucha gente que dicen que el diseño instruccional de los MOOCs es muy básico en su mayoría. Este es un estudio de Margaria Ambianco en Littlejohn que analizó unos cuantos MOOCs y vio que había claramente low quality instruccional diseños instruccionales muy básicos que vienen a ser vídeos y y tests. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan sobre la interacción en los MOOCs? El gráfico en la izquierda es lo que esperan que haya la interacción que esperan que haya los MOOCs y el gráfico y la barra de la derecha es la que realmente después de acabar el MOOCs ellos consideran que ha habido. En Learner Contra Interaction la interacción con el contenido es más o menos parecida. La interacción con otros estudiantes esperan que haya más de la que hay pero sobre todo la interacción con otros profesores se espera que haya mucho más de la que realmente hay en los MOOCs un punto débil claramente señalado por los estudiantes. Ahora lo que voy a presentar son unos ejemplos del uso de MOOCs para algunas subpoblaciones específicas. En primer lugar para inmigrantes y refugiados. Este es un proyecto que hemos empezado hace poco en el Joint Research Center y está todavía es Work in Progress estamos trabajando en él pero tenemos todavía algunos resultados. Los MOOCs para inmigrantes y refugiados pueden dar respuesta a dos de las áreas que hemos presentado antes las capacidades y competencias a favor de la empleabilidad la innovación la ciudadanía activa y la educación inclusiva. Este es el equipo es un equipo externo que lo está llevando a cabo este proyecto y consta de cinco tareas una revisión de literatura un mapa de iniciativas que se está haciendo en Europa para incluir refugiados mediante formación digital ocho estudios de caso de algunos de estas iniciativas cuatro focus groups con refugiados y emigrantes y luego se presentará para enero del 2017 el informe final. Los resultados de la revisión de la literatura son estos que es importante para que las iniciativas que los MOOCs tengan éxito cuando son destinados para refugiados y inmigrantes. En primer lugar diferenciar subgrupos tener muy claro cuál es el público objetivo. En segundo lugar la importancia de los enfoques facilitados y blended. Los refugiados solamente online learning no les es suficiente necesitan para su integración necesitan interacción cara a cara y hacer network con otros refugiados. Por lo tanto es una de las cosas tras que se quejan ellos de online learning la falta de interacción. Después enfoques pedagógicos adaptados y que sean culturalmente sensibles. considerar el nivel de habilidades digitales y habilidades lingüísticas de los refugiados. Muchas veces tienen habilidades digitales y lingüísticas muy bajas y no se puede esperar que sean exitosos en un MOOC tradicional. Tienen limitaciones al acceso de infraestructuras y dispositivos aunque muchos de ellos tienen dispositivos móviles en muchos casos no tienen conexión a internet. Otro problema es la escalabilidad y sostenibilidad. Ahora mismo estamos en plena crisis de refugiados y hay muchas iniciativas que se están formando al entorno con fondos que no queda claro si van a poder continuar cuando pase esta crisis o no. Y sería necesaria también la coordinación de las iniciativas a nivel europeo. Estos son los tipos de iniciativas que hemos detectado en el Territory Review. Algunas son enfocadas a la población específica. Tenemos 31 casos en Europa y otras son no enfocadas 33 casos pero que pueden ser de alguna manera útiles. Por ejemplo un MOOC de introducción a la lengua española puede ser útil para un refugiado aunque no sea específicamente para ese colectivo. Hay formación online y formación que usa que usa presencial con online. Esta es la que más valoran los estudiantes y los refugiados. Respecto a los tópicos vemos que hay educación formal, integración civil, empleabilidad, aprendizaje del idioma y mixed topics. Estos tópicos mezclados incluyen varias de ellas a la vez. En estos casos cuando incluyen varios tópicos a la vez son los que son mejor considerados por los refugiados. Por ejemplo, incluya lengua y lengua es una prioridad siempre, aprendizaje del idioma del sitio con acceso a la formación universitaria o lengua con acceso para el employment, con indicaciones sobre el employment. En esta página web es el catálogo de iniciativas que estamos recogiendo. Todavía no está actualizada pero ya aparecen muchas de ellas. En una semana o dos semanas estarán todas allí. Otro uso específico de los MOOCs puede ser para la formación del profesorado que da respuesta a las necesidades de fuerte apoyo para los educadores. Hemos hecho un estudio de caso de Mucintef Educalab durante medio año la primera mitad de 2016. En total 11.000 profesores se matricularon en medio año lo cual es un impacto bastante significativo. ¿Qué sabemos sobre los profesores que se matriculan? Cuando los comparamos con la totalidad de profesores en España vemos que los profesores de 40 a 49 años están sobre representados. ¿Por qué? Seguramente esta franja de edad es la que necesitan. Los más jóvenes tienen los conocimientos frescos digamos hay que decir que los MOOCs de Educalab Intef son de competencia digital todos. Entonces la gente más joven tiene unos conocimientos más frescos y mayores habilidades digitales. Pero esta área de 40 a 49 necesita re-skill re-entrenarse. Queremos también que las mujeres de Educación Primaria las profesoras de Educación Primaria también están menos representadas. No se puede decir bien si es porque en Educación Primaria se utiliza menos la tecnología que en secundaria y en universidades o hay una brecha de género digital también. Si les preguntamos a los profesores sobre los beneficios esperados profesionales vemos que dicen me mantendrá actualizado en mi profesión me permitirá hacer nuevas cosas en mi profesión más o menos igual que los de los MOOCs normales los participantes en otro tipo de MOOCs pero aquí muy interesantemente incrementarán mis oportunidades en el mercado laboral los profesores no consideran que participar en MOOCs vaya a aumentar sus posibilidades en el mercado laboral. Seguramente tiene que ver con la falta de reconocimiento y la burocratización de los procedimientos para el profesorado para mejorar en la carrera laboral. Respecto a las fuentes de información sobre MOOCs vemos que las fuentes formales son casi nulas. En el caso de Educación Primaria por ejemplo solo un 5% de los profesores declara que se ha enterado de los MOOCs mediante otros colegas otros profesores. Algunas conclusiones de esos datos es que sería bueno incrementar la información estructurada sobre los MOOCs para la formación del profesorado por ejemplo mediante sindicatos de profesores por ejemplo mediante escuelas y que sería bueno también incrementar el reconocimiento formal de la formación basada en MOOCs. Ahora mismo el Ministerio no lo considera como formación válida. Algunas conclusiones de todo esto. No hay un acuerdo en lo que significa educación abierta. Hay diferentes grados de apertura y la tecnología abierta seguro que hay ayuda a contribuir a un mayor grado de apertura pero educación abierta puede ser utilizando tecnología cerrada e incluso recursos que no son abiertos. Los MOOCs siguen creciendo en Europa con diferente distribución geográfica y tienen potencial para responder a algunos de los grandes retos educativos en Europa. Por ejemplo ampliar el acceso al aprendizaje y al aprendizaje permanente reducir costes en educación flexibilizar la adquisición de conocimientos y habilidades facilitar la readaptación profesional tresquil y la mejora de las cualificaciones incrementar la eficacia de la educación mediante la experimentación con nuevas pedagogías y combinaciones de formatos mezclando presencial y online los SPOC que hablaban antes formar al profesorado ayudar a la inclusión de inmigrantes y refugiados sin embargo para conseguir esto todavía queda mucho camino por hacer hay una serie de retos que hay que superar por resumir algunos de ellos son los siguientes normalmente los MOOCs los utilizan los individuos más privilegiados pueden ser inclusivos ¿cómo se puede hacer un MOOC más inclusivo? ¿qué habría que hacer? es porque los temas son de educación superior es porque la gente menos privilegiada no tiene competencias digitales todo esto habría que analizarlo se necesitan competencias específicas digitales y de aprendizaje autorregulado hay una falta de estrategias transversales en educación abierta por parte de la mayoría de universidades hay una baja adaptación al cambio por parte del profesorado hay una falta de reconocimiento y aceptación formal e informal tanto por las universidades como por el mercado laboral hay una falta de modelo de negocio claro son sostenibles los MOOCs ¿de dónde sale el dinero para implementar los MOOCs? ¿quién lo paga si son gratis para los estudiantes? hay una necesidad de romper con el aislamiento de las iniciativas e incrementar la colaboración interinstitucional no he puesto la colaboración interinstitucional es bajísima en el mismo país pero casi nula entre países y hay la necesidad de experimentación con nuevos modelos a gran escala y más investigación para ver cuáles son los efectos a largo plazo de usar MOOCs tanto a nivel institucional como para los estudiantes como he dicho antes muchos de los datos que he presentado aquí vienen de este proyecto del proyecto MOOC Knowledge nosotros estamos buscando colaboraciones con gente que ofrezca MOOCs y recogemos datos que pueden ser comparables entre varios países y entre varios providers y varios cursos de MOOCs por lo tanto si alguien está interesado puede contactar conmigo o mediante esta página web estas son simplemente algunas de las referencias a los estudios que he presentado por mi parte ya está si hay alguna pregunta respecto a los datos Hola, buenos días bueno, felicitarte por la presentación en primer lugar y hay una cosa que no sé si tratáis en el estudio es la gente que hace MOOC porque directamente le gusta por hobby por afición al tema o solamente lo tenéis orientado al tema de empleo no, lo que he presentado es solo el tema de empleo porque lo he intentado vincular las prioridades que he presentado al principio en la Comisión Europea pero tenemos preguntas por el tema de hobby de hecho hay muchos MOOCs que por el tema que tratan son claramente hobby si es un MOOC de comida japonesa hombre, puedes trabajar como cocinero pero difícilmente va a tener un impacto vamos, que habéis hecho el estudio ese y además tenemos un cuestionario que es un follow up que pasaremos al cabo de un año de acabar los MOOCs donde preguntamos sobre el impacto en la vida laboral en la vida académica si son estudiantes y en la vida personal y en la vida personal tenemos ese tipo de mejoras vale, muchas gracias quizá no lo haya entendido totalmente bien pero una cosa que me ha chocado por el hecho los MOOCs no están muy valorados en el mundo profesional en el sentido que me parece un poco contradictorio con noticias que he visto en Estados Unidos las primeras plataformas que al principio se enfocaron mucho al mercado educativo al final pues se metieron todas en el tema de profesional y reconversión ¿hay una diferencia en Europa y Estados Unidos en ese sentido o es que está cambiando la tendencia? No, en Europa también está cambiando la tendencia desde cursos más académicos a cursos más especializaciones laborales está cambiando como hemos visto en parte por la demanda porque mucha gente es desempleada mucha gente es gente que tiene trabajos de baja calificación y quiere adquirir habilidades pero lo que he dicho antes es que los certificados de los MOOCs no son reconocidos por las empresas si tú pones en tu currículum que has hecho un MOOC casi no tiene peso para tus posibilidades en una entrevista laboral en la mayoría de los casos siempre hay excepciones y gente más abierta que conoce más el mundo digital pero en general la formación digital no está considerada como de la misma calidad en el mercado laboral buenos días felicitaciones por la presentación datos bastante interesantes pero mi pregunta va en el sentido de que si una parte indicase que se hizo un estudio y se tenía en cuenta de que los MOOCs solo se utilizan en lo que son videos y test ¿se está viendo estrategias para mejorar la manera de la metodología de un MOOC? En nuestros estudios no tratamos la pedagogía es a nivel más macro lo que indicamos es que los estudiantes se quejan de que hay una falta de interacción con el de elementos sociales porque al final es con el profesorado pero también con otros estudiantes lo que se quejan y el estudio que mencioné antes no es nuestro propio es un meta análisis que hicieron en la universidad de Glasgow creo de algunos MOOCs europeos donde se demostraba que el diseño instruccional era bastante bajo siguiendo unos criterios de calidad que ellos establecen en el estudio ¿por ese motivo es lo que no están reconocidos? En parte por la falta de calidad en parte porque los certificados no se puede saber incluso si realmente el que ha hecho el MOOC es la persona en muchos casos en parte porque no están reconocidos por instituciones formales que es lo que al final da el reconocimiento del mercado laboral y en gran parte por el desconocimiento de las empresas que muchas empresas no saben ni lo que es un MOOC mi pregunta es un poco bueno con lo que has presentado porque no sé si no lo he entendido bien el MOOC este que has presentado para inmigrantes y refugiados en realidad es un conjunto de MOOCs lo que estés preparando no no es que nosotros estemos preparando un conjunto de MOOCs lo que hemos hecho es un mapeo de todas las iniciativas que existen en Europa de toda la formación digital gratuita porque no solo tenemos MOOCs ahí tenemos aplicaciones móviles por ejemplo también y otro tipo de formación toda la formación digital que existe en Europa que puede ser útil para la integración de los refugiados y migrantes entonces también hemos hecho entrevistas con refugiados entrevistas con migrantes entrevistas con iniciativas para ver cómo se puede mejorar este tipo de formación de cara a que sea útil realmente para la integración de ellos no es que nosotros ofrezcamos cursos nosotros estudiamos de ese tipo vosotros lo integráis bueno ponéis en contacto a las diferentes grupos que han organizado nosotros por ejemplo tenemos un MOOC de ese tipo luego hablo contigo pero esa es la o sea cómo contactar cómo distribuirlo bueno no lo sé no lo sé si contactaron porque como he dicho es externo porque está ya está siendo lanzado entonces probablemente no hay posiblemente todavía pero eso es lo que me interesa claro nuestra idea en este mapa es sacarlo cuanto antes y dejarlo abierto para que las iniciativas se puedan poner en contacto e ir añadiendolos porque hay muchas iniciativas que están apareciendo ahora de este tipo muy bien tenemos un café ahora aquí volvemos a hacer los 12 12 días gracias 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 gracias